Continuamos, es noticia Venezuela, es noticia el señor Tulio Álvarez, profesor de Derecho Constitucional, que en este momento nos acompaña via Skype, desde Caracas, Venezuela. Profesor, buenas tardes, bienvenido a CB24. Buenas tardes, saludos afectuos. Profesor, bueno, es un placer para nosotros poder contar con sus impresiones y su análisis sobre lo que ocurre en Venezuela. Sin duda, una situación bastante complicada y delicada la que está atravesando el país venezolano con un juego que pareciera estar trancado, un juego que pareciera estar colapsado porque el país no avanza en cuanto a la realización del referendo revocatorio. ¿Por qué ha sido tan difícil comenzar, iniciar un proceso revocatorio en Venezuela? Entre otras cosas porque el diseño constitucional lo hace dificultoso. Y por otra parte, porque los poderes públicos en Venezuela están sometidos, y específicamente el que debe organizar el referendo revocatorio, que es el Consejo Nacional Electoral, es una sucursal de un partido político, y es simple y llanamente una sucursal del gobierno de Maduro, de manera que lo extraño sería que pudiera el proceso. Profesor, escuchamos a cada momento, sobre todo a voceros del oficialismo, hablar sobre los plazos que tiene el Consejo Nacional Electoral para llamar, al fin y al cabo, a este referendo revocatorio. Según su perspectiva, seguro que está diciendo el Consejo Nacional Electoral, voceros de la oposición, del gobierno, usted que es experto en la materia constitucional, ¿es viable un referéndum revocatorio en el año 2016? Yo tengo una apreciación muy particular sobre este punto. Para hacer un referéndum revocatorio debe haber alguien a quien revocar. Y en este momento la situación de Venezuela social, la situación económica, es de un dramatismo máximo. Hay una hambruna generalizada en todo el país, hay un colapso de los servicios públicos, hay un clima de violencia generalizada, y lo único que sostiene en este momento al régimen de Maduro es el apoyo de un gobierno militarista, es decir, del sector militar por una parte, y por la otra la manipulación de los poderes públicos, y específicamente del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral, que son apéndices del partido político que apoya a Maduro. Por eso es que creo que el referéndum no se va a dar, pero no se va a dar no porque no se vayan a dar las condiciones o no se ha convocado, sino porque por el camino que vamos, en Venezuela va a haber una crisis de tal magnitud que Maduro va a ser desalojado del poder antes que termine el año. Bueno, fíjese, profesor, usted indica que es poco probable que el referéndum revocatorio se pueda llevar a cabo, dadas las circunstancias y el escenario que se vive en Venezuela. Constitucionalmente, usted como experto de la Constitución Bolivariana de Venezuela, profesor de Derecho Constitucional, ¿cuáles son las herramientas constitucionales que tiene el venezolano para poder prescindir, cesar de sus funciones el presidente Maduro, si no es el referéndum revocatorio y si no es la renuncia? ¿Existe otro mecanismo? No hay otro mecanismo, pero es que inclusive los que existen están dependiendo absolutamente de elementos políticos, sociales, económicos, más que jurídicos. Si vamos a lo jurídico, en Venezuela no existe ni Estado de Derecho, no existe Constitución. Hace tiempo que en Venezuela no hay Constitución, porque la Constitución no es simplemente un papel que arregle el juego político, sino es un ejercicio de la política racionalizada. En Venezuela lo que se vive es un clima de barbarie, de manera que lo más probable es una renuncia, pero no una renuncia voluntaria, sino cuando los propios sectores que lo están apoyando, y específicamente los militares, se den cuenta de que no hay viabilidad política, de la permanencia de Maduro, entonces yo estoy convencido que se va a dar una crisis, una crisis en el propio seno de este régimen, y eso va a contar también con alianzas circunstanciales de factores políticos que se dicen de oposición. De manera que en mi criterio, en Venezuela, más que un análisis jurídico de la situación, lo que cabe es un análisis de las relaciones políticas existentes, de la coyuntura, y sobre todo el gran desastre nacional, porque estamos viviendo una situación que ya raya en lo humanitario. Tú vas por la calle y ves directamente a la gente comiendo de la basura, vas por la calle y te sientes inseguro, hay una situación generalizada de violencia, y lo único que contiene una rebelión popular es la Fuerza Armada, es la represión y la persuasión de los organismos de seguridad del Estado. Profesor, cuando usted habla de la Fuerza Armada hablamos del general Padrino López, ahora este superministro del gobierno de Nicolás Maduro. ¿Quién hace cumplir en este momento la Constitución, a pesar de que usted dice que no hay, y qué papel, según su perspectiva, tiene Padrino López en lo que está ocurriendo hoy en Venezuela? Bueno, lo que llamaban antes la Fuerza Armada Nacional, que hoy son simplemente varios clubes y logias militares, están comandadas formalmente por un ministro de la Defensa y una serie de comandos en cada área de la Fuerza Armada, Ejército, Marina, Aviación y Guardia Nacional. Entonces, existe un ámbito de formalidad, pero también encontramos un ámbito paralegal, paraconstitucional. La Fuerza Armada en este momento en Venezuela está vinculada al tráfico de drogas, está vinculada al contrabando, está vinculada a situaciones de corrupción. La Fuerza Armada en Venezuela es la que está gobernando desde hace mucho tiempo. La mayoría de los gobernadores de Estado son o fueron militares. La mayoría de los ministros son o fueron militares. Los que toman decisiones fundamentales son o fueron militares. Entonces, la crisis política del Estado venezolano va a ser una crisis del sector militar. Padrino López en este momento es el jefe de los clubes. Pero, profesor, estamos conversando con el profesor en Derecho y Constitucional de Venezuela, Tulio Álvarez. Profesor, fíjese, una pregunta. La crisis política en Venezuela se acrecienta y es bastante ardua y complicada. La semana pasada, la Asamblea Nacional juramentó a tres diputados del Estado Amazonas que habían sido, de alguna manera, inhabilitados por el Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia y la Procuraduría General de la República dicen que este acto hecho por la Asamblea Nacional es inconstitucional. La Asamblea alega que estaba en su legítimo derecho. ¿Cómo destrancar o cómo solucionar esta crisis política, esta lucha entre poderes? En Venezuela estamos hablando del poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial. ¿También serán los militares los encargados de destrancar o de ser una especie de árbitro en esa disputa de poderes? Mira, es que yo creo en la crisis política en Venezuela. Yo no creo en resolver la crisis, sino en provocarla. Y te voy a explicar por qué. En Venezuela hay un control absoluto de los poderes públicos desde el poder. No hay autonomía del poder judicial. El Tribunal Supremo de Justicia son militantes políticos del partido que sustenta Maduro. No hay ningún cuerpo que esté legitimado salvó la Asamblea Nacional porque hubo un proceso electoral en el mes de diciembre que provocó un resultado que está a todas vistas en el dominio que tienen los factores democráticos en la Asamblea Nacional. El error de la Asamblea Nacional es eludir a esa crisis. Se ha debido de decretar desde el primer día al día siguiente a la instalación de la Asamblea Nacional en enero. Se ha debido declarar que eso que llamaron magistrados express, que es el nombramiento de militantes políticos en el Tribunal Supremo de Justicia, que no reunían las más mínimas condiciones ni para ser jueces de paz en Venezuela, ni jueces de municipios, fueran designados como lo hicieron. Al no haber hecho esto, al permitir que se invada algo que en toda democracia es clave, que es que los cuerpos legislativos y los parlamentos son los únicos que pueden calificar a sus miembros, al permitir que se anulara la voluntad popular desde el mes de enero hasta esta fecha, se ha perdido una posición clave, que era la legitimidad que daba la elección del mes de diciembre. Contra todo pronóstico se ganaron esas elecciones a pesar del control institucional que tenía el régimen, sobre todo los organismos electorales. Entonces, en Venezuela ha habido una permanente cadena de errores que empezaron por el hecho de eludir una crisis que es necesaria en Venezuela. ¿Y por qué es necesaria? Porque mientras en Venezuela no se produzca la crisis, va a seguir hipotecándose el destino de los venezolanos, se va a seguir dando la soberanía nacional, como en el caso de los convenios con Cuba, se va a seguir asumiendo deuda pública, como el convenio con China, se va a seguir perdiendo el territorio nacional y se va a seguir sacrificando la soberanía nacional. Sin hablar los niveles de miseria que vive el pueblo venezolano, por una parte, y la guerra civil no declarada, que produce casi 30.000 muertes por hechos de violencia en Venezuela. Entonces, esta situación no es de un Estado constituido, es de un desorden establecido. Y mientras este desorden establecido no se resuelva producto de una recomposición institucional, y eso comienza por desalojar a Maduro del poder, y hasta que los militares no renuncien a el control absoluto del Estado venezolano, esto se va a agravar hasta el punto que Venezuela puede producirse una conflagración armada. Profesor, tenemos que hacer una pausa comercial, queremos dejar una pregunta al aire. Como usted dice, la Asamblea Nacional tuvo que haber tenido una postura desde el primer día, pero hemos visto una Asamblea no muda, pero sí poderes alrededor sordos. Al regreso de la pausa queremos saber quién tiene que hacer cumplir lo que la Asamblea Nacional de Venezuela dicta en cuanto al TSJ, al gobierno, entre otras cosas. Vamos a una pausa comercial, recuerde, su opinión es muy valiosa, en www.cb24.tv y en nuestras redes sociales. Ya volvemos. Si nos damos, recuerde que nuestra cita virtual es en Twitter, arroba cb24.tv, sea copiloto de este programa, opine y acompañe esa opinión con numeral en Venezuela. Seguimos conversando con el profesor de Derecho Constitucional, el señor Tulio Álvarez, vía Skype desde Caracas, Venezuela. Señor Tulio, quedó la pregunta al aire. ¿A quién tiene que recurrir la Asamblea Nacional para que se cumpla lo que el Poder Legislativo dicta hoy en Venezuela? Bueno, el punto del sentido de oportunidad es clave. La legitimidad está en la Asamblea Nacional. El último proceso electoral en Venezuela fue de diciembre. Antes de ese, no, está muy lejano el proceso. En diciembre se renovaron todos los cargos de la Asamblea Nacional y los factores democráticos triunfaron. En ese momento, la prueba más difícil fue la propia instalación de la Asamblea. Al instalarse, al designarse una directiva, cambió el panorama político venezolano. La Asamblea dejó que un tribunal constituido en forma híbrida impidiera la incorporación de los diputados indígenas. Pero al mismo tiempo, comenzó a anular las decisiones que asumía la Asamblea Nacional como cuerpo que representa la soberanía nacional. Entonces, ¿qué pasa en este momento? En este momento, nosotros tenemos un enfrentamiento cerrado entre esa legitimidad que representa la Asamblea Nacional y una serie de poderes, fundamentalmente, la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral, que es el encargado de organizar el referéndum revocatorio, y otros órganos de menor importancia constitucional, como esa Procuraduría General, que responde a los designios de la Presidencia de la República, que es quien define quién va a ser el Procurador. Entonces, ante estas circunstancias, ¿qué es lo que cabe? Bueno, hasta ahora, la Asamblea ha tratado, a destiempo, en mi opinión, muy lentamente, de establecer algunos parámetros de institucionalidad. Uno de ellos es el simple control de los empréstitos nacionales, es el simple control del endeudamiento nacional. Y la sala constitucional acaba de indicar que no hace falta autorización de la Asamblea Nacional para asumir esos compromisos, a pesar de que la letra de la Constitución expresamente dice lo contrario. Entonces, aquí de lo que se trata es que hay una traición del factor militar a la institucionalidad y a la soberanía nacional. En Venezuela no está gobernando Maduro. En Venezuela está gobernando el narcotráfico, la corrupción, la violencia, cuerpos agavillados. En Venezuela hay una situación humanitaria gravísima en cuanto a la alimentación, en cuanto a la salud pública, en cuanto a las medicinas. En Venezuela tenemos un clima de violencia generalizado. Ya no se puede estar en ninguna parte seguro. Y, sobre todo, en la temática básica de los servicios públicos, hay permanentemente una situación de carencia de agua, de electricidad. Es decir, estamos en una situación en la cual no hay ningún país en América que esté en un proceso de deterioro como el nuestro. Entonces, es un tema muy sencillo. En Venezuela el tiempo está contado para la pervivencia de este resquicio de institucionalidad. Y yo estoy convencido que la salida como tal no va a dar tiempo de plantearla constitucionalmente con un revocatorio, sino que van a verse obligados a sustituir a Maduro. La sustitución de Maduro no garantiza nada, pero es el principio de un proceso de transición que, por cierto, en mi opinión, comenzó el día que el propio Maduro entregó parte del gobierno nacional a el actual ministro de la Defensa, es decir, a Padrino López. Él, en la práctica, le entregó el pospoder a los militares. Lo que pasa es que está disfrazado como presidente de un país que es una caricatura. Pero la realidad es que ya comenzó la transición cuando se lo dan a los militares, pero resulta que los militares no son la solución, sino la causa de la mayoría de los problemas nacionales. Pero fíjese, profesor, según usted o según este análisis que usted hace de la difícil situación que atraviesa Venezuela, ¿cuál sería ese detonante? Porque la situación es cruenta, la situación es difícil. Hay desabastecimiento de alimentos, hay desabastecimiento de medicamentos, los hospitales están en las peores condiciones antes vistas en la historia venezolana. Hay un choque de poderes entre el legislativo, el poder judicial, hay hambre, hay desempleo, hay inseguridad. Pero ¿cuál es el detonante? ¿Cuándo llegará ese detonante según su análisis que hará o llevará a la salida forzada del presidente Maduro del poder? Mi querida niña, yo te puedo decir que a mí no me sorprendería amanecer mañana con ese detonante, y el detonante es el hambre. Hoy yo vi a una persona comer directamente de la basura, no escarbando la basura, sino comer directamente de la basura. Eso es un escenario, es una imagen que está en todas partes de Venezuela. Y eso que Caracas, la capital, es uno de los sitios donde menos sufrimiento hay. En el interior del país la situación es desesperante. Es una hambruna generalizada, es una situación, yo creo, de crisis humanitaria. Y esta situación ya es el detonante. No creo que va a ser un conflicto de la política, sino que la política se va a activar producto del detonante, de la hambruna que hay en Venezuela y de la violencia que hay en Venezuela. El detonante hoy, a esta hora, puede estar dándose en cualquier lugar de Venezuela, porque ese es otro componente clave de este proceso. En Venezuela no hay medios libres de comunicación. En Venezuela no hay imágenes de lo que sucede. Uno tiene conocimiento de que hay hechos de violencia, motines, manifestaciones en todas partes de Venezuela, especialmente en el interior del país. Pero no hay prensa libre, no hay medios de comunicación libre. En Venezuela no hay imágenes de lo que está pasando. Y en consecuencia hay una ignorancia colectiva de la gravedad de la situación. Pero lo que uno ve a simple vista, es decir, lo que ve todos los días, que uno es testigo todos los días de lo que está pasando, hace de esto una situación insostenible. El detonante puede estallar en cualquier segundo. Puede ser mañana, puede ser pasado mañana. La situación es insostenible. Y sobre todo, los sectores de clase media, media baja, el mundo trabajador, son las principales víctimas de esta situación. Bueno, profesor Álvarez, una situación difícil, la que se pinta en Venezuela, la que se vislumbra para los próximos días en Venezuela. Estaremos muy atentos a lo que ocurra ya. Gracias por este análisis valioso, además, sin duda, no solamente para nosotros en CB24, sino para la audiencia que nos sintoniza en toda Centroamérica. Gracias al profesor Tulio Álvarez, profesor de Derecho Constitucional en Venezuela. Muy amable. Hasta luego.